Continuando, les ofrecemos este local de 42 metros cuadrados, con vidriera por ambas calles, muy luminoso y abierto. La propiedad está compuesta por el local y un pH de 3 ambientes, de 105 metros a la calle, en estado original, muy bien conservado. Cuenta con living comedor, baño completo, dos dormitorios, con pisos de parquet y amplios placares, cocina separada con ventilación natural, espacio de guardado y acceso al patio, lavadero y estudio. La propiedad cuenta con amplio garage por calle Avellaneda y acceso por escalera a la terraza de 110 metros, con posibilidad de seguir construyendo. Auspicio este segmento Valencia, consultores inmobiliarios. Comuníquese al 223-682-0719.